Estamos con el técnico San Sebastián tras el empate en el último partido de la zona de grupo. Lo tenía en el partido, se complicó sobre el final. Sí, no lo supimos manejar, íbamos ganando a cero. Pero bueno, San Isidro también tiene su juego, así que salió un partido lindo, lindo para la gente que vino a verlo, demasiado lindo. Pero bueno, cambiamos la imagen de lo que fue San Sebastián el torneo pasado y redoblamos la cantidad de puntos que habíamos hecho el torneo pasado. Un gran esfuerzo de un club que todo cuesta y el sacrificio da estos premios de mejorar la campaña. Así es, paso a paso. Gracias a Dios hemos hecho un buen trabajo. El primer torneo que estuve en San Sebastián me costó bastante. Este ya le busqué la vuelta y ahora el torneo que viene ya tenemos que pensar en otro objetivo más alto. Bueno, felicitaciones. Lo mejor para este cierre de torneos. No sabemos bien cómo se va a derimir la copa de plata y demás, pero ya con cumplido el objetivo principal, lo mejor para lo que viene. Listo. Muchísimas gracias, Cholo.